¡Suscríbete al canal! Ey, otra exploradora. ¿Podemos descansar un poco? Llevamos horas andando y no hemos encontrado nada. Si queremos encontrar a alguien, nuestras posibilidades aumentan si nos movemos. Además, este no es el típico problema, ¿qué? Sentando a los rayos o a los perros. Pues hay que sentarse y esperar en una absoluta favorita de los jefes. ¿Me quiere dejar en paz? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Que te calles ya! ¡No me mandes callar! ¡No te relajamos! Ella dejaría de comportarse así si no respondieras a sus burlas. Es que me saca de quicio. Pero quizás Vicky tenga razón y os vendría bien descansar. ¡Chicos! ¡Voy a echar un vistazo! Quédate aquí. Intenta no matarla. No prometo nada. ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Espera! ¡Ya están aquí! ¿Quién eres? Este hombre cada vez hace los envíos más tarde. Me pregunto si tendrá una secretaria para eso. Yo tendría una secretaria. ¿Sí? ¡Envíos! Espera que se lo cuenta esta gente. ¡Van a flipar! Bueno, igual nos enfadaron mucho cuando les dije que John Lennon, el Conejo de Pascua y lo del Monopoly eran verdad. Monopoly eran verdad, ¿no? Ah, claro, sí. Todo lo que vemos es verdad. Sí. Sí, claro. Oye, ¿sabes quién eres o has perdido la cabeza en plan...? Tengo que contárselo. Es que si no se enfadarán. No, 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 no. ¿Sabéis que os he dejado nada más que diez minutos solos? Nosotros no empezamos esto, ¿sabes? Yo la pegaría un poco más. Para asegurarnos de que está fuera de combate y eso. No me gusta que me toquen. Suelo romper a la gente que me toca. Hoy voy a ser yo el que te rompa a ti. No será necesario. ¡Eres tú! ¿Es que conoces a estos frikis? Bueno, no hemos hablado suficiente como para decir que nos conocemos. ¿Se puede saber por qué siempre pasa lo mismo contigo? Son ellos los que han venido a molestarme. Sabes perfectamente que no han venido aquí por voluntad propia. A mí sí pasa, pero es que os registré hasta aquí. Nosotros no, pero comprendo la confusión, tranquilos. Os pasa a todos lo mismo. Entonces, ¿sabéis por qué estamos aquí? Sí. Pero este no es ni el lugar ni el momento de dar explicaciones. Así que, si sois tan amables de acompañarnos a nuestra... ¿cómo llamarla? base. Yo mismo os explicaré todo. ¿Y la emo esa para rayos va a estar tranquilita? Tú hablas mucho para lo poco que peleas, ¿no? No lo sabes tú bien. A falta de una explicación mejor, creo que lo justo sería decir que os encontráis en un mundo paralelo creado de manera artificial. Y que habéis viajado a él por la energía desencadenada de vuestros poderes en conjunto. Alucinante. ¡A lo frikis! ¿Y vosotros sois superhéroes? En efecto. Como vosotros, poseemos habilidades que el resto de la gente tildaría de super. ¿Habilidades? Sí. Yo, por ejemplo, poseo cierto control sobre la estructura biológica del cuerpo. Diana, como habéis podido comprobar, es capaz de crear campos de fuerza y esquizo. Él es un caso especial. Es capaz de hacer sentir a los demás el dolor que siente. Y también soy camarero y telépata y empresario. Una vez fui teleoperador, pero fue un desastre porque no sé cómo me llamé a mí mismo y fue muy desagradable. Y protector de la tierra. ¿Qué? ¿Lo habéis preguntado vosotros? Vale, todo eso está guay. Somos como un supergrupo o algo así. ¿Pero quién nos ha traído aquí? Sí. Me temo que habéis sido seleccionados por cierto personaje de vuestro mundo para participar en un experimento cíclico que lleva a cabo cada cuatro años. ¿Y tiene nombre el personaje este del que hablas? Sí. Su nombre es... Nacho. Se llama Nacho. Sí, así es. Ni de actor muerte, ni asesino galáctico, ni nada. Nacho. Fue un poco... decepcionante. ¿Hola? Yo me llamo Vicky. Solo mi nombre mola más que el de ese patán. Supongo que Nacho era la clase de nombre que hacía pensar que podíamos vencer. Era una buena noticia. Más o menos. Gracias. 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 Gracias.